Hola que tal soy LoStreet y estamos en... World War 2 aparte no me acuerdo, pero ahi lo ven no me acuerdo en que parte pero ahi lo ven en el video ahorita y ahora si nos vamos y ahora si ya y ahora si y ahora otra vez que voy a aplastar aca? y ponernos pa pia y nos sueltan mas perros ven pa aca perro ven deja agarrarte toma perro no me moleste porque es por tu bien por tu bienes no me moleste 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 que es por tu bienes? no me moleste creo que tengo que ir por aca? asi hace rato era no me moleste 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 y cae jajaja donde seguimos? ya vamos 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 por aca ah esta vaina otra vez ah esta vaina otra vez y aca hago despacho nomas calma calma ya despacio despacio no mas ya listo que nos falta? azul no azul oh my god otra vez este esa madre me lo converti en piedra se empata a piedra esta mas agresivo dios mio que agresividad mira no deja de tirar puñetes que agresividad te empata hasta que por fin chámoslo nooo me confundi ya esta ya triángulo 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 círculo ya esta ya no me jorobi mi patita ya hور ya esta ya no me jorgi que nos toca que nos toca A ver, vámonos por acá Puro esqueleto, mi perro estaría contento acá Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy Cálmate, grato, cálmate Círculo para ti Uy, murió Círculo 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 Hasta allá Nos vamos Desde acá te paso Pero vamos caminando, tranquilamente Más rápido Oh, un poquito Ya, llegamos acá Mira, uy Por acá ya hay dios Porque todo está abierto ya Hemos volvido al mismo lugar Hace tiempo Ya me acordé Ya Te hemos dado una vuelta Me voy por acá Claro, me tengo que ir por acá Sí, por acá Ah, ya me acordé Por aquí era Por acá puedo defender el poder Por acá Así que me voy a ir por acá Pero por si acaso Voy a ir por acá Vamos a escaparse de algo Bueno, ahí para guardar Tiene mucha razón Es muy importante Y no más que encontré Porque a veces no encuentro Cuando quiero Ah, creo que no había detallado La flojera Acabo de rebosar Toma Ya, vamos a regresar Pero dicen que hay algo secreto por ahí A ver acá Creo 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 por acá Sí creo Vamos a ver, repito Por acá hay unas cajitas ¿Ves? Como dije Un cofre Y esto Mirá, nos da un ojo Y acá en este cofre nos da Oh, un montón de rojo Ah, Sumare Otra vez Vamos a patear No sale más No, no sale más Nos vamos a ir a matar A ver, a ver Vamos a subir el nivel Y me he tres Cuadrado Para correr Y cuadrado Tengo el triángulo IR No, no sale más Uy Ah, para correr Quiero correr No, pero correr un ratito ¿Qué payaso? Y acá tengo que tener cuidado Ya sabemos Una caja Donde podemos escotar Un montón de De rojo Para mejorar Nuestros Nuestras fuerzas Nuestras Armas A ver Acá, acá, acá Ya Oh, oh, oh Oh, uy Por acá nos podemos colar Justito lo que nos falta Ya Hoy Me caí Creo que había algo Por acá No, no hay nada Está bien que me caiga Asumare Ahí 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 Empujaba Empujaba La madre La madre La madre No, me equivoqué otra vez Triángulo Oh, otra vez Me equivoqué X Ya está Tanta vaina Por esto Se pasa Que la topes Ya estamos Cabe ahí Cabe ahí Más cajas Otro ojo Tanta vaina Tanta vaina Tanta vaina Ya Acaba movida A ver Ya Ya Oye ya que es eso Que es eso Que fue eso No lo puedo convertir en piedra Muy rápido Mejor me voy Soy como Boomerang Vamos a quemar Quemo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muere! 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 ¡Cuánto te tengo que pegar porque mueras! Así también así, con círculo nomás. Con círculo es más rápido, ¡matar! ¡Tanta vaina! Así que esto, con círculo nomás. ¡Toma! 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 Me corre, ¿no? ¡Círculo! ¡Muere! 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 ¡Mu ¿A dónde te tengo que ayudar? Alguien me dijo, please ¿A dónde le puedo ayudar? Por acá creo Ah, por acá ya me acordé En fin, acá lo dejamos, esto es la parte Es una parte que no me acuerdo Pero ya lo verán, están viendo seguro en el título del video No se olviden de comentar, suscribirse para más videos Ok, y gracias Me despido, adiós Adiós, adiós